¿Qué tal amigos? Estamos en el rodeo sin rodeo, para informar que se ve la noticia que el payasito de la tele se fugir, acaba de salir de la televisión, no es allá, no, es allá, no, es allá, es vieja, no, les quiero informar que acaba de ganar la democracia en México, Provisente, Andrés, Mejor sin el rodeo, sin el rodeo, próximamente la N de México, y ahí también tendremos a los amigos, Chalíos, Reyes y todo lo que podamos hacer en los rodeos en rodeo, bocas, simples y además, música de banda.